¿Qué onda Mico? ¿Cómo anda ahorita para unas preguntas capciosas? Adivinanzas como quieras A ver, ¿Voltea? Me levanté a las 4 de la tarde ahora ¿Cómo dormiste ahora? ¿Qué onda? ¿Qué onda se ha apostado a mirar a las roditas de esta? A mí también es mi compadre Las roditas de esta y van dos quesadillas Si me contestas bien Si me contestas dos de tres que te voy a hacer Con dos no me voy a plenio ahorita Arre ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien crudo Bien crudo Mira esta va la primera ¿Qué cosa puedes tener pero si lo compartes lo pierdes? Mi vieja No Ahí te va otra vez ¿Cómo que tu vieja? ¿Qué cosa puedes tener pero si lo compartes lo pierdes? Secreto ¿El secreto? ¿Un secreto? Andale pues ahí va una Vengase Vengase, vengase Caliente Caliente Ahí te va la segunda Si tienes un tazón con seis manzanas Un tazón con seis manzanas Y tomas cuatro ¿Cuántas manzanas tienes? ¿Cuántas manzanas? ¿Cuántas manzanas? ¿Vas a ganar las dos quesadillas? ¿Vas a ganar las dos quesadillas? ¿Vas a ganar las dos quesadillas? Ahí te va la tercera Si me contesta la tercera Te voy a dar cincuenta pesos No se vea mañana No se vea mañana Ahí te va ¿Se puede casar un hombre Con la hermana de su viuda? Si Si No ¿Por qué no? ¿Se puede casar un hombre Con la hermana de su viuda? Si ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, checala bien la pregunta ¿Se puede casar un hombre Con la hermana de su viuda? Si Se puede casar con quien quiera Con quien quiera él No Y se me hace que no te voy a ganar los cincuenta pesos La dos quesadillas te la ganaste Checa bien la pregunta ¿Se puede casar un hombre Con la hermana de su viuda? Si Si Con quien quiera se puede casar? No, 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 checala bien la pregunta Checala ¿Se puede casar un hombre Con la hermana De su viuda? Si Que no No se puede casar Mira, esta otra vez ¿Se puede casar un hombre con la hermana de su viuda? Si No Porque ya está muerto ¿Cómo se va a casar? Mira, un hombre con la hermana de su viuda O sea, su viuda, mi viuda O sea, que si yo me quisiera casar con la hermana de mi viuda Pues la hermana de mi viuda Pues yo ya estoy muerto ¿Que no? Pues no se puede casar ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es un hombre? ¿Eso es? ¡Hajajajaja!